Andes, Tames y Ciurrao fueron los municipios que representaron al suroeste en el festival organizado por la Corporación Deportiva Los Paisitas y la Liga de Natación de Antioquia. Obtuvimos cuatro medallas, tres de ellas individuales, una por equipos. Fuera de eso, los niños clasificaron todos a la final y más que eso es un gran logro para este municipio. Para los seis deportistas urraeños presentes en el certamen, esta fue una experiencia enriquecedora. Participar de un evento deportivo de carácter nacional suma motivos para seguir el proceso y experiencia para enfrentar los retos venideros. Los relevos y quedamos en el tercer puesto. Y individual en el siguiente nivel, quedé en el tercer puesto. Y el nivel estaba muy alto ya que eran unas competencias a nivel internacional. En mi torneo clasifiquen todas las pruebas a la final. Y en los relevos con mis compañeros quedamos en tercer lugar. Obtuve dos medallas en tercer puesto. Nadar es ahora la pasión de estos chicos, que cada día trabajan para mejorar su estilo, velocidad y resistencia. Esa que seguro les permitirá adquirir disciplina deportiva y personal para enfrentar el presente y el futuro como deportistas y ciudadanos.